¿Y ahora, Fer? Ahí sí, ahí sí, Juan. Esto va y viene, ¿viste? Sí, comprate un Wi-Fi, güey, como la gente. Siempre está la duda de saber quién está flojo de Wi-Fi, ¿viste? Pero bueno. Me parece que está flojo de papeles o vos, ¿eh? Yo no, yo estoy bien. Seguramente. Bueno, me decías, el Maradona de ese Japón estaba, después, bueno, obviamente el del 86, lo que tenemos más en la retina, pero vos presenciaste, digamos, Maradona, que ahí estaba como empezando a subir la ola, ¿no? Sí, yo tuve la suerte de verlo en su mejor momento. La verdad era algo extraordinario verlo a Diego. Vos no te podés imaginar. Él hacía jueguito, es decir, la gente que se acuerda de esa época, la gente no iba a ver a Argentino Junior, la gente iba a verlo a Diego, porque en el entretiempo, esos 15 minutos que había, de un tiempo al segundo tiempo, Diego se la pasaba haciendo jueguito. Y cuando debutó él, a los 16 años, se llenó la cancha. Era impresionante ese día. Y después, pues imaginate, nosotros le dábamos, le diéramos un limón, le diéramos una pelotita de ping-pong, y hacías jueguito con cualquier cosa. ¿Sabiste que a veces pasa de que hay chicos que tienen mucha habilidad, mucha destreza, pero después no son buenos jugadores? No, esto era una cosa increíble. Yo cuando me comparan a Messi con Diego, Messi es un gran jugador, es un buen jugador en su época, y Diego fue lo más grande que yo vi en el fútbol argentino. Fue una cosa maravillosa verlo a jugar. A veces cuando estoy, como ahora, que no tengo nada que hacer, me pongo a ver algunos videos por YouTube de cómo jugaba Diego. Eso me pone feliz viéndolo de esa época. ¿Te lo cruzaste vos en inferiores? Bueno, él subió muy rápido. Pero, ¿pudiste cruzártelo antes, antes de ese Mundial 79? No, siempre me lo crucé en primera. Yo debuté en el 76 y yo debuté en el 77 en primera. Y las veces que lo he cruzado, siempre lo he cruzado en primera. Él no llegó a jugar en divisiones inferiores, como yo tampoco llegué a jugar en divisiones inferiores. Yo no hice. Yo cuando llegué a Racing, llegué a la séptima división, y estuve algunos meses entrenando con mis compañeros y enseguida Cacho Jiménez, que era el técnico de esa categoría, y después agarró interinamente la primera, me subió enseguida a primera. Y yo no hice séptima, sexta, quinta y cuarta para poder llegar a primera. Automáticamente me llevó a primera. Juan, ¿y ese 79? ¿Vuelven la foto y vuelven como campeón del mundo como si hubiese sido un Mundial mayor? O sea, volvía a la Revolución, la gente se levantaba temprano. ¿Cómo fue volver a la Argentina después de haber ganado ese Mundial con Diego? Ya definitivamente un ídolo para el fútbol argentino y para la gente, ¿no? Nada, volver a la Argentina fue algo maravilloso. Porque nosotros sabíamos que teníamos un buen equipo por lo que habíamos hecho en los partidos amistosos acá en Buenos Aires. Ya te digo, nosotros si nos enterábamos de cómo la gente salía a la calle o festejaba, era por intermedio de algunos familiares que a veces podíamos llamar por teléfono, o si no por los periodistas que estaban allá en Japón. Nos contaban de las cosas que hacía la gente, que los chicos iban al colegio solamente para vernos jugar a nosotros. Cuando ganábamos por ahí, los directores le decían, bueno, hoy tiene el día libre. Y cuando llegamos a Buenos Aires fue algo espectacular. Yo no me voy a olvidar nunca cuando Argentina en el Mundial de 78 tuvo su festejo y que la gente salía a festejar en la calle. Yo creo que la del juvenil fue superior a la del 78. Nosotros nos traen en un vuelo exclusivo hasta Brasil y de Brasil llega un avión de las Fuerzas Armadas para traernos aeroparques. Nos dejan en aeroparques y había cuatro helicópteros que nos llevan hasta la cancha de Atlanta en helicóptero hasta subirnos a un micro. Desde la cancha de Atlanta, por toda la avenida corriente, la gente afuera de los dos lados de la avenida festejando, gritando, era una cosa. Y en la Plaza de Mayo fue algo increíble también de que se juntara tanta gente para ver por primera vez la historia que el juvenil argentino salía campeón. ¿Me contaste una vez que lo mandaron a cortar el pelo? ¿Antes o después fue? ¿Cuando lo recibieron los militares? Sí, a nosotros, es decir, cuando nosotros empezamos al Servicio Militar nosotros no teníamos idea. Yo me acuerdo que me tocó en la tablada y a lo poco tiempo de estar ahí en el Servicio Militar, en el cuartel, tenemos ese partido famoso contra el Cosmo. Entonces yo le digo al profesor Pizarotti, le digo, mire, profe, tienen que pedir autorización al Servicio Militar. O sea, vos quedé tranquilo, vos no pensés en otra cosa que no sea en lo futbolístico porque eso te encarga. Está bien, no hay ningún problema. Yo me voy a jugar, estamos, creo que siete días, estamos en Tucumán, vamos a hacer partido y cuando yo vuelvo, venimos ganadores, veníamos contentos, qué sé yo. Me agarra el Teniente Coronel, dice, Soldado Barba, sí, presente. Yo pensaba que me iba a felicitar, como que había visto el juvenil, como que le había gustado y se había enterado que yo estaba en la cuadra de ahí del regimiento, ahí la tablada. Dice, no, no, usted tiene 15 días de arresto porque fue desertor. Digo, pero cómo, no, no, a mí no me tiene que dar ninguna explicación, agarre el cilindro y vaya, y limpie toda la cuadra. Y yo decía, jugador de la selección argentina, juvenil, ya estaba participando con la selección mayor, jugador de primera, y estoy limpiando acá la cuadra, ¿viste qué sé yo? Y entonces me agarra un sargento, me dice, ¿qué pasó que te mandaron a limpiar? No, le digo, pasó esto y esto. Y dice, mirá, hace una cosa, ahora andate, porque ahora el Teniente Coronel mañana a la mañana llega temprano, andá y hablá con alguien en AFA y decirle lo que te pasó, porque acá te vas a quedar 15 días de arresto y no te va a dejar salir. Entonces voy a AFA y me encuentro con el profe Titorotti y digo, oye, profe, estoy castigado, a ver si pueden hacer algo porque por culpa de AFA me dieron 15 días de arresto. Nada, como a los tres días me vuelve a llamar el Teniente Coronel. Y digo, otra macana, ¿qué habré hecho? Dice, soldado Barba, sí, presente. Bueno, me acerco a él y me dice, bueno, le pido mil disculpas por el mal momento que le hice pasar y lo destinaba al distrito San Martín. Donde el distrito San Martín, ¿viste?, era donde se hacía la realización médica, donde iban todos a ver si quedaban o no quedaban, qué sé yo, ¿viste? Y nada, por debajo yo decía, pero ¿por qué no te vas? ¿A dónde me hiciste pasar? ¿Me mandaste a limpiar? Me acuerdo que me mandó a tirar el agua esa y le digo, lo lavo, lo limpio para ir a buscar la sopa, ¿no? No, no. Así nomás, vaya a limpiar la sopa. No, pero yo pensé cuando cuando volvieron, no sé si cuando volvieron. Después teníamos, escúchame, si nosotros estuvimos casi más de un mes afuera del país, y era lógico que nosotros estuviésemos con el pelo largo. Maradona tenía el pelo largo, yo tenía el pelo largo, Calderón tenía el pelo largo, Simón, el pichicuero. ¿Pero se lo cortaron? Nos cortaron, sí, nos cortamos antes de ir a verlo al general Viola y después a Videla, que fuimos a la Casa Rosada a ver Videla que nos recibió ahí. Pero cuando fuimos a ver a Viola fue algo que nos reíamos porque había uno que era, no sé si era uno que estaba con Viola, el secretario, que nos decía, usted cuando lo ven al general Viola ustedes le tienen que hacer la señal. Nosotros nunca tuvimos inclusión, no sabíamos agarrar un arma, no sabíamos nada, no sabíamos de cómo teníamos que saludar. Entonces cuando llegamos, nos llegó el momento de ir a saludar a Viola, le dimos la mano, ¿viste? qué saludos, fuimos, le dimos la mano y ya está. Pero nos reíamos, después de ahí nos reíamos porque el tipo se mató tratando de explicar cómo teníamos que darle, cómo teníamos que hacer la veña, qué sé yo, nosotros fuimos y le dimos la mano. Era lo que se... Ya está, ya éramos campeones. Claro, ¿conociste a a Don Diego, a la tota? Sí, sí, conocí a los dos, sí, sí, teníamos una buena relación. Yo he ido varias veces a la casa de Diego y Don Diego venía a hacer el asado siempre cuando estábamos concentrados, tenía muy buena relación con ellos. Las personas, la clase de personas es tal cual, ¿viste? Porque son como para los maradonianos son como abuelos, ¿viste? Don Diego, Doña Tota forman parte del patrimonio del argentino. Eran tan así, tan humildes, tan sencillos, ¿no? ¿Cómo se describían? Don Diego era un tipo muy humilde, muy sencillo. Me acuerdo del padre de Claudia, Don Coco, le decía a este viejo para que hable tiene que ponerle pila porque si no, no habla. Era muy callado, ¿viste? Era un tipo que estaba ahí y nunca, nunca era un tipo que se metía, era un tipo que se quedaba a un costado, nunca te venía a saludar, teníamos que ir nosotros a saludarlo porque, viste, era muy tímido y Doña Tota también, era mujer muy humilde también, la verdad, no, es tal cual como se dice. ¿Vos cuando él conoce a Claudia, vos conocés a tu primera mujer también, a tu mujer? No, yo no, yo ya la conocía antes, la conocí en el 79 también a mi señora. Está bien, bueno, pero él me había contado la madrina de una de las nenas por ser o no. Claudia es madrina de una de mis hijas, sí, la segunda. Bien, bueno, cuando se van a Europa, Juan, no cualquiera va a Europa en ese momento, Manadona ni hablar, pero vos también habiendo jugado en la selección, Juan, pocos en Europa, ¿cómo fue tu convivencia ahí con Diego, cómo se fueron juntando en los primeros años en Europa? Mira, yo siempre seguí los pasos de Diego, Diego se fue a jugar a España, yo me fui a jugar a España, Diego se fue a Italia, yo me fui a jugar a Italia, pero por casualidad, más que nada por eso. Y ir a jugar a España no era tan fácil, porque yo tuve la suerte de estar con la selección juvenil y la selección mayor y que al flaco Menotti le gustara mucho el fútbol europeo, y a él le gustaba mucho el fútbol alemán, porque se jugaba un toque, pasar por atrás, se jugaba de espalda a un toque, se jugaba muy simple, y en el fútbol de Europa se jugaba de la misma manera, más en el fútbol español, donde me costó más era en el fútbol italiano, porque era más estratégico, era más duro, pero en el fútbol español. Ahí en España está la foto de vos con él, lo enfrentaste con Zaragoza, en Zaragoza, Barcelona, ¿lo enfrentaste una vez sola o varias veces? No, lo enfrenté varias veces, lo enfrenté en Zaragoza, en la Romareda, y lo enfrenté también ahí en un camp varias veces, sí, varias veces. Es un Barcelona diferente al que conocen los chicos hoy, ¿no? Es otra cosa. Sí, sí, en ese momento el Barcelona tenía muy buenos jugadores, tenía Justa, tenía Maradona, tenía, no sé, un montón, Marco, Miguel, pero grandes jugadores. Yo siempre, yo siempre rescato, porque el otro día hablando con un periodista también, dice, vos tenías que haber nacido en el 90, y yo le digo, no, yo estoy contento que nací en el día que tenía que nacer, porque estuve la suerte de jugar con grandes jugadores, o de estar en un campeonato tan competitivo como fue el español y el italiano, donde he enfrentado jugadores increíbles que yo en mi vida hoy me pongo a recordar, digo, yo tuve la suerte de jugar contra Van Basten, Gulli, Rijkaard, tuve la suerte de jugar contra Varese, Maldini, Bayo, Sikro, Sócrates, y en España con Juanito, con Santillana, con Butragueño, con Estelique. Ahí se podían, se podían ver cuando vos en Zaragoza y en Barcelona, se podían cruzar o no, fuera del fútbol, digamos, o no? Lo que pasa es que en Zaragoza y Barcelona había casi 400 kilómetros. Yo he ido algunas veces a la casa de Diego porque éramos amigos, porque estábamos cerca y todo carretera, todo autopista. Y en Nápoli pasó lo mismo, es decir, entre Nápoli y Leche quedaba casi a 400 kilómetros y iba, viste, yo era de salir muy poco, no iba mucho a visitar a la gente. Con Jorge, por ejemplo, yo estuve con Jorge Valdano en Zaragoza y nos veíamos, no sé, dos veces por semana, lo veía siempre todo el día en los centramientos, pero dos veces por semana salíamos a comer afuera, viste, era un, no es que te invito a mi casa, en España no se usaba de ir a mi casa a comer, sino nos encontraban en un restaurante y comíamos toda la familia juntos. ¿Vos vas a Leche? ¿De Zaragoza vas a Leche? De Zaragoza había Leche, sí, porque hubo un año que estuvo dirigiendo un tal Enzo Ferrari, que era italiano, y que él me había recomendado a Leche, había un técnico que se llamaba Ulleno Fagetti, estaba buscando un volante y nada, le dijo que en ese entonces estaba jugando yo en Zaragoza y que me comprara y que fuimos los primeros en trajeros en llegar al Zaragoza a Leche Pascual y yo, fuimos los primeros en trajeros en el sur. ¿Y Diego ya estaba en el Nápoles? Diego ya había llegado en el Nápoles, sí, estaba Diego, estaba Bertoni, estaba Ramón Díaz, estaba Pasarela, ya estaban ahí, yo llegué después, yo llegué en el 85, yo me fui en el 82 y en el 85 me fui ya a Italia. ¿Se juntan? ¿Se juntaron alguna vez fuera, sacá el fútbol, pero alguna vez como decías vos en alguna casa con todos esos monstruos? No, no hubo oportunidad, no hubo oportunidad de juntarnos porque Firenze quedaba muy lejos, donde estaba Bertoni junto con Pasarela, Ramón Díaz estaba jugando en ese entonces en el Abelino, Diego estaba en Nápoles, era difícil de juntarnos, no fue fácil, no pudimos juntar nunca. Claro, Leche también está en el sur, igual que Nápoles, ¿no? O sea, vos conocés bien lo que es el sur de Italia. El sur es como nosotros, es un lugar donde la gente te adora, te aprecia, te valora, para ellos sos el ídolo, sos el ídolo que ellos siempre quisieron. ¿Cuántas veces estuviste en Nápoles en tu vida, digamos? Las veces que yo fui a Nápoles fui a jugar y una vez o dos veces que fui a visitarlo a Diego, ahora ha sido, no sé, cinco o seis veces. Yo me lo imagino, corregime, ¿no? Cuando le ibas a ver a Diego a la casa, ¿dónde vivías? ¿En un castillo? ¿Por qué? No, no, ¿no podía caminar? Era una casa grande donde Diego... No podía caminar, No, Diego no podía salir. Diego para poder ir a algún restaurante o para ir a comprar una ropa tenían que cerrar el negocio, llegar Diego o que estacionar el auto enfrente del negocio y bajar rápido y probarse la ropa o si no, llevársela a la casa. Y para comer lo mismo, tenían que cerrar un restaurante y Diego comer tranquilo. Era imposible que Diego comiera en un restaurante tranquilo que la gente no lo molestara con el asunto de firmar autógrafo. Era una cosa increíble. ¿Cómo ahora? Es decir, Diego sigue pasando los años y la gente lo sigue queriendo y si él está comiendo en un restaurante o va a algún lado, la gente se quiere sacar una foto, quiere estar al lado de él porque todavía Diego sigue generando ese amor que tienen por el número 10. Me contabas la casa, digo, estaba alejada, digamos, supongo, muy grande, no, 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 no era, no era, era el lugar donde había mucha gente, no era en un tipo country, viste, que estaba separado, no, no, él estaba en una en una colina pero donde había mucha gente. Bien. Imagínate, Diego no podía salir porque estaban los periodistas, estaban con los fotógrafos, cualquier cosita que hiciera Diego, no sé, se levantaba de dormir o andaba por ahí caminando, siempre había una fotografía de Diego que andaba caminando por la casa, era una cosa increíble. Y con el paso de los años, ¿qué costumbre le viste vos que no perdió, digamos, que la mantuvo desde pibe? No sé, por ahí alguna cuestión más personal que vos le pudiste ver, digamos, que vos siempre la mantuvo. Y yo sabés lo que pasa, Fer, que yo hace mucho que no lo veo a Diego, viste, yo lo que, lo que yo sigo viendo de lo que no perdió es el cariño que tiene por los amigos, que los amigos lo tiene siempre presente, eso es lo que yo veo ahora, yo hace mucho que no lo veo, el otro día casualmente nos escribimos o él o alguien que le sigue las redes y preguntándole de cómo estaba y que algún día me gustaría juntarme con él para comer un asado y bueno, mirá, hoy lamentablemente es imposible por esto de la pandemia y él se tiene que cuidar más que nadie en este momento, pero bueno, ya cuando pase todo esto ya nos juntaremos con todos los chicos del 79, chicos 60, 61, tenemos ya los chicos del 79. Bueno, claro, bueno, presenciantes en Ápoli que hoy lo vemos por la tele y no lo podemos creer y como rival además, ¿no? Era, era un lujo incluso para, para ustedes, ¿no? Para los rivales, te lo habrás cruzado en la cancha, lo habrás tenido que marcar en algún momento también, ¿te ha tocado eso? Era, era algo increíble, ¿no? Verlo ahí como un testigo privilegiado. Sí, mirá, yo estuve a punto de pasar al Nápoli. Yo me acuerdo que quedo afuera de la selección mayor del 86 por ese partido amistoso porque dice que resulta que la gente del Nápoli que había un secretario deportivo que se llamaba Pier Pablo Marino que trabajaba en ese momento, me querían, me querían en el Leche, en el Nápoli. Entonces, mirá, dices, tenemos que hacer una cosa, vos jugás para nosotros y digo, jugás para la selección mayor, el partido amistoso. Yo pido permiso al Leche, el Nápoli pide permiso al Leche y voy a jugar ese partido. Después, como Bilardo y Grondona vieron como que yo fue una tradición de haber jugado ese partido y yo lo que me estaba jugando era la posibilidad de jugar al lado de Diego, de formar parte de la historia del Nápoles, que lamentablemente después no se hizo porque no llegaron a un acuerdo y justo trajeron a Alemao en mi puesto y yo me acuerdo que tengo fotos con la camiseta número 10 del Nápoles y Diego jugando para la selección mayor ese partido amistoso. ¿Vos me decís que Bilardo te sacó porque vos jugaste con la camiseta del Nápoles? Y también me dijeron que me habían dicho... ¿Jugaste todas las eliminatorias jugaste? Sí, había hecho toda la eliminatoria y la había hecho bastante bien, he sacado en algunos partidos puntaje muy alto y que después con el largo del tiempo hablando con con el Vasquito de la Articochea el Vasquito me dice ¿sabés por qué no fuiste a la selección? Digo no tengo ni idea yo tengo una versión que me la contaron ¿qué versión? Yo le empecé a contar esta y me dice no, a vos no te sacaron por esta tampoco. Dice que a mí me hicieron un reportaje estando en la selección mayor del 85 ¿con qué fútbol me sentía identificado yo? Claro. Yo dije con el Flaco Menotti porque yo lo había tenido en el 79 como técnico y en el 82 en la selección mayor después el Flaco Menotti se va del 82 viene Bilardo y yo dije que yo me sentía más con el fútbol identificado con el fútbol de Menotti entonces me citó a dos partidos amistosos que fue uno a México y otro a Los Ángeles contra México y después no me citó nunca más no me dio ninguna explicación ¿por qué? porque yo todos los partidos de la eliminatoria lo había hecho bastante bien jamás había tenido ningún problema con él el partido con Perú el partido con Perú que a Diego lo marca Reina y lo siguió hasta el vestuario ¿vos jugaste ese partido? Sí, ese partido fue en Perú lo jugué yo jugué ese partido y después jugué a la vuelta también en la cancha de River también los dos partidos y de vuelta los jugué pero él lo hacía más que por cábala el Bilardo por ejemplo yo contra Colombia pasó lo mismo acá yo en Colombia cuando ganábamos 3 a 1 íbamos perdiendo a 0 y ganábamos 3 a 1 yo entro en el segundo tiempo en los juegos de entrada y cuando nos toca jugar contra Colombia acá en Buenos Aires hace lo mismo dentro del segundo tiempo y lo terminamos ganando también contra Colombia acá y en Venezuela a mí me deja afuera y contra Venezuela acá también me quedo afuera entonces lo hacía más por cábala viste que era un tipo que le gustaba mucho las cábalas entonces me dejó afuera ¿vos sabés cuando quedás afuera del 86 hablaste con Diego ahí cuando se conoció la lista o no? Sí yo llegué a hablar con Diego pero Diego no es el que hacía el equipo Diego no se metía en las decisiones de la lista porque si no yo hubiera participado o hubiera estado o hoy hubiera sido campeón del mundo también como fueron mis compañeros en el 85 Diego no hacía Diego no lamentablemente no es que yo lo llamé por teléfono para decirle por qué no me lleva yo jamás le pedía explicación por qué por algún motivo tenía yo sé que en este por esta citación que no me hizo en el mundial del 86 no tenía ningún motivo solamente fue por por haber dicho que que me sentía más identificado con el púdol de Menotti por eso me dejó afuera que fue una tontería pero bueno salió ganando él porque lo que fueron eran muy buenos jugadores el Ero Henrique era muy buen jugador y que no sube la liberatoria así que nada después claro que no no me gustó me sentí muy mal por no ser citado en un mundial pero nada hinchando como unos más de tantos de tantos argentinos que quería que la selección ganara el mundial claro cuando hablábamos del sur de Italia recién de Lecce y Napoli que son dos equipos que son de esa región y era así lo han endiosado a Diego por lo futbolístico pero también por llevar la bandera de una región de la Italia pobre contra la Italia poderosa ¿no? el del sur es tratado como como dicen como dijo el Diego muchas veces como una parte digamos como más como una una resaca digamos de del país era así por eso tanto el cono entre una zona y otra sí hay mucha rivalidad entre el norte y el sur más cuando Maradona empezó a estar en Nápoles esa rivalidad entre el sur y el norte y que a los a los del sur le llaman terrones como los cabecitas negras del sur y ellos los del norte son los ricos y había mucha diferencia a leche también porque del sur nosotros cada vez que íbamos al norte nos decían terrones nos decían cabecita negra ustedes son como tratándolo de ignorante a la gente del sur pero siempre existió esa rivalidad entre el sur y el norte vos fijate que Balotelli también creo que tuvo un episodio de de un partido que no quiso jugar más y se fue de un partido porque lo trataban de racista el norte claro Juan de todos esos maradonas que vos coincidiste futbolísticamente ¿cuál fue el que más te dilumbró? hablamos del comienzo de Japón de España que se ve en España estuvo atravesado por la lesión pero el de Italia ¿cuál fue el que más te dilumbró? a mí son dos 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 momentos el de la selección juvenil del 79 y y en Italia la de España no la cuento porque tuvo mucho tiempo lesionado estuvo con hepatitis después estuvo lesionado por la patada de Golcochea no no le fue tan bien como le fue en Nápoles que que con Diego pudo salir campeón de la Copa UEFA y pudo ganar un campeonato italiano y con todos los jugadores que tenía es decir el único jugador conocido que tenía ahí era careca y después de Nápoles que jugaba en la selección italiana después el resto eran jugadores normales viste que que bueno que Diego lo hizo lo hizo ser a ellos ganadores creer en en el equipo creer en ellos mismos eh y creo que eso fue los dos momentos que yo lo vi un gran Diego como jugador fue lo más lo más grande que vi en mi vida en esos dos momentos yo lo pude disfrutar disfrutar dentro de la cancha con el 79 y después fuera de la cancha viéndolo con el Nápoles si y también Juan desde otro plano que pocos han podido ¿no? el Diego íntimo ¿no? el Diego de por ahí de la mitad que si Diego era un tipo muy sencillo era un tipo muy humilde un tipo que que te ponías a conversar y era un tipo normal ¿viste? que a veces a las grandes figuras lo tildan de asqueroso de de gente que pero Diego era vos te ponías a hablar ahí con Diego era una cosa que te podía hablar tranquilamente a pesar de ser un tipo muy famoso muy querido por mucha gente él era un tipo que cualquiera se le acercaba y bueno Diego es decir siempre con respeto Diego te daba cualquier cosa a él lo que no le gustaba que la gente se le acercara y le pusieran la mano sobre el hombro no le gustaba ahora voy y va y le decís Diego por favor no podemos sacar una foto la foto te la daba pero cuando vos iba y de repente le ponías el brazo sobre el hombro y dale vamos a sacar una foto ya a él lo molestaba eso era la única cosa que le daba fastidio a Diego no le gustaba no le gustaba y se ponía mal y no te la daba y le pedía disculpas no te la daba si vos le decías Diego por favor no podemos sacar una foto no hay ningún problema pero ahora deprespo y le metía la mano que se yo no te la daba ni el loco ni el loco te la daba vos sabés bueno ha estado con todas las personalidades del mundo ¿no? ¿hubo alguna vez alguna anécdota que te haya sorprendido ni hablar no sé escala el papa un presidente no sé un ruso qué sé yo no yo tuve la suerte ¿hay alguna situación que te sorprendió a vos de lo que generaba el tipo? no no yo por eso digo que yo tuve la suerte gracias al fútbol pude conocer un montón de gente pude conocer lugares increíbles pude conocer museos que yo en mi vida en la visa había entrado en un museo en una iglesia y eso lo generaba o lo hacía el profe Pizzarotti que era un tipo muy culto y que organizaba los viajes cada vez que nosotros no íbamos al exterior siempre organizaba los viajes para ir yo me acuerdo que un día cuando fuimos a Firenze estaba la estatua del David y dice bueno hoy tenemos que salir a ver vamos a ver el David yo digo quién será cuando entramos qué sé yo y ve a un tipo así medio desnudo va medio no estaba completamente desnudo y lo miraba y este quién es yo le vine a ver a este que está desnudo y después con el pasarle tiempo te daba cuenta que era un tipo muy importante en la historia y decía yo tuve la suerte de conocer a este tipo gracias al profe Pizzarotti o ir por ejemplo a algunos lugares que yo ni tenía ni idea por ejemplo fuimos a verlo al Papa II con la selección en un partido amistoso que tuvimos con la selección italiana en el Olímpico también de conocerlo al Papa de cerca de sacarle una foto de que nos dé un rosario que son cosas que yo siempre agradezco al Fuedo de haber conocido todas esas cosas porque yo no ya te digo uno que nunca viviendo en una villa y no conocer esos lugares tuve la suerte de jugar al fútbol y conocer esos hermosos lugares porque aparte el profe porque aparte el profe Fer tenía una cosa tan linda que yo lo valoro y siempre me acuerdo que nosotros cuando empezamos a concentrar en Salvatori donde había concentrado la selección mayor el profe Pizzarotti había hecho una biblioteca y nos pedía que a todos los jugadores a todos los jugadores que lleváramos un libro que lleváramos lleváramos algo algún juego un libro qué sé yo y en los tiempos libres él quería que nosotros agarráramos un libro y nos pusiéramos a leer porque eso decía que te iba a mejorar en el hablar en instruirte cada vez que te tenía que hacer un reportaje a algún periodista o participar de alguna de alguna entrevista de televisión y porque siempre a los jugadores de fútbol lo tildaron como ignorante ¿viste? entonces él decía que los jugadores no eran ningún ignorante que eran siempre entonces Juan era en el sur de Italia era no nos escucha nadie era tan pesada la la camorra digo vos sabés lo que viste que se comentó que lo que generaba Maradona en el Napoli que estaba la mafia que estaba la camorra ahí en Italia ¿no? era era tan así digamos era eso eso es lo que se comentaba viste Diego que que por ejemplo Diego no podía ir a un cumpleaños de de tal tipo porque si no el otro se enojaba tenía que ir tratar de de estar en los dos lados yo me acuerdo en Leche que también estaba la camorra un día estábamos acostados que se yo como las 3 de la mañana escuchás una explosión y yo digo este seguro que le metieron una bomba a fulano de tal porque se corría era normal escuchar una bomba claro viste y cuando yo iba al entrenamiento y hablaba con mis compañeros si te enteraste de ayer que le pusieron una bomba tal y habrá sido fulano de tal ya se conocían entre ellos yo no tuve de conocerlo pero cuando vos lo veías pasar ellos mismos te decían aquel es fulano de tal aquel es fulano de tal que es de la camorra y yo no tenía ni idea de que era la camorra viste de la cosa pesada pero si si existía existía ¿fuiste al casamiento vos en el aeronapark? no ¿tuviste o no? no yo no yo estaba jugando justo en Italia y no no pude venir no me acuerdo por qué porque teníamos un partido justo en ese momento y no pude venir a la camorra mi familia sí mi familia vinieron todos en el avión privado que él había puesto para todos los italianos y la gente que estaba viviendo en España pero te podrías haber hecho lesionado ese partido no no pero era no sé si era un partido que era muy importante no sé si era que estaban jugando el deceso algo era no me acuerdo bien pero no no pude venir de ese casamiento pero me le hablaron maravilla maravilla ese casamiento que cerraron un boliche también que estuvo muy muy linda y yo no no pude venir lamentablemente no pude venir cuando eran cuando en la época de Japón eran también así de salir a la noche así se podía de adolescente digamos podían o ya en ese momento ni siquiera podían salir a bailar yo te digo yo te digo la verdad yo no era de salir mucho creo que Diego tampoco era de salir mucho no no era de salir mucho de ir a a los boliches de si salía salía muy poco porque no me gustaba a mí no me gustó mucho la noche no salía mucho de noche no era como viste a veces los jugadores salen y se hacen ver o van a algún boliche y saben que yo te digo la verdad no era de salir mucho me trataba de cuidarme con decirte un día mira me toca ir a a Milano era la selección de los extranjeros contra un partido amistoso contra Polonia y me acuerdo que estaba Canigia estaba Diego estaba Renato estaban estaban muchos brasileros y una noche se juntaron para ir a a tomar algo en una habitación viste estar un charlando que se yo y yo no fui esa noche yo me fui a dormir porque al otro día y Arrigo Saki era el técnico yo dije me decían Beto venite a la habitación que están todos los brasileros nos cagamos de risa pasamos tomando algo le digo no yo mañana quiero jugar bien quiero que me tengan en cuenta viste no era mucho de estar así de salir me cuidaba mucho ¿te tocó pasar alguna fiesta ya que ustedes pasaban la fiesta en Europa alguna fiesta con Diego ¿te tocó coincidir o no? con Diego no nunca con Diego no pasamos nunca sí coincidimos de que nosotros la familia pasábamos la fiesta ya porque no había tanto tiempo como para venir a festejar acá navidades porque al otro día ya empezaba el campeonato de vuelta claro bueno Juan se va cumpliendo la hora la idea era recordar y justamente bien de manera directa ¿no? como vos estuviste al lado de Diego en esos años y que ahora se viene en los 60 como bien decís de toda esa generación ¿no? ya esta semana de los 60 años de Maradona con los recuerdos de diferentes protagonistas tuvo escucha antes que vos y bueno tus impresiones y vistas que hiciste de lo que fue su carrera al comienzo fue un lujo ¿qué le desearías? sé que tenés pendiente ese asado cuando se levante todo esto ¿qué le dirías? ¿qué es lo primero que le dirías? no que siga siendo feliz como lo es que siga siendo el mismo tipo de siempre y y nada que siga dirigiendo que es lo que más le gusta al estar dentro de una cancha lo pone feliz y que de vuelta en el fútbol argentino hayan creído de vuelta en él le pone muy contento eso lo que le diría y que lo disfrute que disfrute que que él está bien a pesar de que bueno está medio achacado en el sentido de las piernas por algunas lesiones él le ha recibido muchas patadas en su vida como jugador y hoy en día se le notan todas esas patadas que a lo mejor en ese momento no nos dábamos cuenta y hoy la está pagando o la está padeciendo pero lo único que le diría es eso que siga siendo feliz como lo es hasta ahora imagina un abrazo como un abrazo de gol ¿no? porque seguro seguro que me va a decir que hace viejo como me decía cuando estábamos ahí en la habitación charlando y nada yo me acuerdo de todo te digo la verdad estoy hablando con vos y hago cuenta que estoy habiéndolo a Diego y me estoy recordando todo ese momento que vivimos en la selección juvenil en la selección mayor en el Mundial del 82 Claro eso no lo pasamos lo pasamos un poco por alto el del 82 tenía un equipazo Juan Sí sí lo que pasó ahí nosotros habíamos hecho todo 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 lo que había hecho la selección del 78 y el 79 es decir la preparación física estuvimos concentrados mucho tiempo con algunos recambios con algunos jugadores del 79 con la mayoría del 78 Maradona en su mejor momento Kempe ya terminando sus últimos años de jugador pero teníamos un equipazo lo que pasa que en un campeonato mundial cuando vos arrancas mal a veces se hace difícil volver a remontarlo y nosotros arrancamos mal contra Bélgica perdimos un a cero después jugamos contra Hungría después contra Salvador pasamos la segunda fase donde te encontrás que con con Italia que Italia lo marcó Gentile seguro que lo habrá visto a Reina como lo marcó el acá en el campeonato este que jugamos la eliminatoria le hizo esa esa marcación que digo lamentablemente no pudo jugar y era difícil después te encontrás con Brasil que Brasil tenía cada jugador tenía Tonino Cerezo tenía Sico tenía Edel tenía Junio pero grandes jugadores y también los brasileros era el único equipo que nosotros lo conocíamos que ellos nos conocían a nosotros una rivalidad impresionante que lo terminamos perdiendo y nada perdiste esos dos partidos y no te queda otra que volver a Buenos Aires y después nos pesó también el momento que se estaba viviendo acá en Buenos Aires sobre el asunto de la Isla Malvina nosotros teníamos la cabeza acá en Buenos Aires y teníamos la cabeza también en el Mundial del 82 y creo que eso también fue un poquito de lo que nos pasó y de no haber hecho un campeonato como nosotros teníamos la gana de hacerlo Bueno Juan gracias por este recuerdo y bueno ojalá que se dé ese encuentro ahí pronto con el Diego y recuerdan viejos momentos desde tantos años de carrera Bueno Fer te agradezco la verdad que cuando quieras no hay ningún problema siempre a disposición te mando un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo